El PPP con ITIN. Todo lo que usted debe saber sobre los cambios del PPP. No se lo pierda a continuación aquí en el canal de su confianza. Como ya sabemos, la Administración de Pequeñas Empresas anunció cambios importantes en el Programa de Protección de Cheques de Pago. Con tanta información que viene y va, está causando confusiones en todos ustedes. Por este motivo, mi trabajo es traerle la información verídica y específica de lo que realmente pasa. Si usted se perdió los cambios, aquí repasaremos todo lo que se ha agregado. Como primer punto, se ha establecido un periodo de solicitud de préstamo PPP exclusivo de 14 días para empresas y organizaciones sin fines de lucro, con menos de 20 empleados. Estos dos tipos de empresas, que son pequeñas, podrán tener acceso directamente a tener un beneficio del PPP. El segundo cambio es permitir que los propietarios únicos, contratistas independientes y autónomos reciban más ayuda financiera mediante la revisión de la fórmula de financiación de este cálculo para las estrategias de los solicitantes. Como tercer punto, se ha dado la eliminación de una restricción de exclusión sobre el acceso a este préstamo del PPP. Para propietarios de pequeñas empresas con condenas previas por delitos graves no fraudulentos, de acuerdo con la propuesta bipartidista del Congreso. El cuarto punto, el cambio es eliminar las restricciones de acceso al PPP para los propietarios de las pequeñas empresas que han tenido dificultades para hacer pagos de préstamos estudiantiles o préstamos federales al eliminar la morosidad. Si usted estaba tarde en sus préstamos, no le daban. Y el incumplimiento de las deudas de estos préstamos para estudiantes. Como descalificadores para participar en el programa del PPP. Y por último, este punto se caracteriza por el acceso a los propietarios de las pequeñas empresas que son ciudadanos, residentes y que inmigraron desde cualquier parte del mundo. Entonces, si usted es una inmigrante que no ha regularizado su situación migratoria, pero paga su declaración, pero presenta su declaración de impuestos con un número ITIN, puede solicitar el PPP. Esto ya lo expliqué en el vídeo. Solicite su PPP con ITIN. Si usted desea saber cómo hacer este proceso, denle clic a este vídeo, que en este momento aparecerá en su pantalla. Este es el resumen de las noticias y son excelentes para contratistas independientes que recibieron ya el PPP y que pueden incrementarlo. Ya que ahora, si usted es elegible, recibirá un aumento. En otras palabras, obtendrá un PPP mucho más grande. El objetivo de estos cambios es conseguir la inclusión de la integridad al aumentar el acceso y la ayuda necesaria a los negocios. Como ya le anuncié hoy, 24 de febrero, el Small Business Administration dio luz verde al primer punto y hoy empezó el periodo de 14 días para la solicitud del PPP. Amigas y amigos, si usted es empleado por cuenta propia, las oportunidades se están presentando. Haga que su preparador solicite la 7202, que es el SIC y el Family Lead. Es un crédito adicional. El PPP que le va a dar a usted un dinero para poder seguir funcionando, sobreviviendo y trabajando en este país. Denle un me gusta a este vídeo, suscríbase a este canal y comparta con sus amistades. Muchas gracias. Bendiciones. Le veo en el próximo vídeo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.